hola 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 amigos de operación 7 y de youtube en esta ocasión les traigo un vídeo que me pidió un amigo por ahí que es como descargar e instalar y configurar el frats en full bueno pues vamos a darle primero que van a tener que hacer es irse al link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo y les abren su navegador pegan el link que les deje ahí nos vamos a mediafire descargar no pesa nada yo desinstalé el mío para que vean que funciona perfecto y una vez descargado aquí lo tenemos le damos extraer aquí y no tarda nada depende de su ordenador nos va a dejar esta carpetita le damos aquí clic derecho ejecutar como administrador y como ven es muy rápido yo lo aquí escoge en donde se va a guardar yo lo dejaría así instalar y ya muy rápido esta extensión le damos copiar o cortar es igual abrir ubicación de archivo le damos pegar abrir y reemplazar ya lo tendremos para que vean que funciona lo abrimos y les va a aparecer así este aquí es para las fotos aquí donde se van a guardar las fotos y todo eso aquí es para los vídeos aquí donde se guardan los vídeos que ustedes graban aquí se van a guardar pueden cambiarla aquí la tecla con la que van a grabar esto es para grabar el sonido del juego esto para grabar el micrófono bueno aquí viene para configurar para que no de la si su pc no es tan buena lo pueden dejar en 30 fps y si aún así les da lag lo dejan en hard size pues yo siempre lo uso en full size y en 60 fps pero a mi no me da nada de lag ya aquí le ponemos 999 y aquí también 999 y ya pues sería todo ya les queda full todo para grabar pues no hay nada más qué decirle si no me despido amigos adiós espero les funcione y les sirva ya saben si para que no de lag a 30 fps y hall 6 o no adiós nos vemos en un próximo vídeo